Bienvenido Link Muy bien, ya tengo toda la mierda que querías y ¿ahora qué? Te he llamado porque quiero que hagas algo por mí Pero primero, ¿trajistes la protección? Eh, sí, bueno, tengo un escudo de roble si te refieres a eso Bueno Link, ahora quiero que... Entres dentro de mí Creo que necesito un adulto Enséñame tu Deku-tuerca Coge tu varita y ven dentro de mí Pensé que decías que estaba enfermo Oh sí, está enfermo En su cabeza Prepárate, voy a abrirte mi garganta ¡Ah, bruto! ¡Oh no! Vaya, nunca pensé que funcionaría Hey Link, se te olvidó tu espada Gracias Oye, niga, te doy cinco segundos para que salgas de mi barrio si no quieres que te viole el culito Toma, maldito monstruo, toma, toma, muérete, 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 joder, muérete Oh, mi lentilla, muérete, muérete ¿Dónde está tío? Oh mierda Por cierto, su punto débil es el ojo, por si no lo has notado Mamá tenía razón, debo llevar mis gafas más a menudo Lo siento tío, te voy a matar en un momento, pero déjame encontrar mi lentilla, ¿vale? Oh no, mi punta débil, secreto, secreto Quisito Oh Oh Lo, lo hizo, soy de nuevo sensual, me siento como una madera fresca Bien hecho Link, ha salvado al árbol Deku, así que ahora vámonos de este sitio Mola, pero antes déjame que me lleve este recipiente de corazón ¿Qué coño estás haciendo, idiota? ¡Eso no es un contenedor de corazón! ¡Este es el corazón del árbol Deku! Oh, así que la he cagado solo un poquito, ¿no? Me siento tan vivo que podría patearle el culo a Ganondorf ¡Eso no es un contenedor de corazón!